Hola, bienvenidos a Difundeperú. Esta es una noticia de última hora. La efusiva celebración de Gareca tras gol de Lapadula. Lo gritó todo el país y el profesor no podía quedarse fuera de la celebración. El gol con el que Gianluca Lapadula abrió el marcador en el Perú contra Bolivia fue festejado efusivamente por Ricardo Gareca, quien dejó de lado las formalidades para lanzar, incluso, una lisura, se pudo leer en los labios del tigre luego que el delantero del Benevento definiera de zurda para poner el 1 a 0. Esta imagen se repetiría hasta dos veces más en el transcurso del primer tiempo. En el gol de Cristian Cueva, se pudo ver a Gareca ya más concentrado en lo que ocurría pues se pudo leer en sus labios como llamaba a Cristian, Cristian, posiblemente para evitar que se le coloque la tarjeta amarilla que finalmente le sacaron. Al minuto 38 vino el golazo de Sergio Peña, en esa ocasión Gareca gritó el gol, pero ya no con la vehemencia de la primera diana peruana. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.